En 2022, para la Met Gala, Kim Kardashian se embuteó en el famoso vestido con el que Marilyn Monroe le cantó feliz cumpleaños a Kennedy. Para lucir como ella, pasó más de 14 horas seguidas tiñendo su cabello de rubio platino y bajó 7 kilos en 3 semanas comiendo solo verduras y proteínas y usando un traje sauna dos veces al día, poniendo en riesgo muy probablemente su salud. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene Kim Kardashian de parecerse a Marilyn Monroe? Entiendo que Marilyn es un ícono, pero después de todo, Kim es un referente indiscutible de belleza que nos inspira a todos con sus curvas. Y de sus filtros de TikTok, soy Sabrina Tortora y hoy hablaremos de un tema del que Kim Kardashian sabe bastante, las cirugías plásticas. Desde cuando se practican, cuáles son las preferidas y en qué países, qué las motiva y cuál es su lado oscuro. ¡Comenzamos! ¡Mírenme! Soy el monstruo en el laberinto del fauno. Ajá, ahora sí, empecemos por el principio. Como sabiamente recomienda el rey, analicen el país de las maravillas. ¿Quién fue el primer valiente que agarró un cuchillo y le dijo a otro apuntándole a la cara, ven que yo te arreglo esa vaina a la que llamas cara? Y en especial, ¿quién fue el primer inconsciente que contestó que sí? Pues eso no se sabe a ciencia cierta, pero sí que las primeras cirugías plásticas se dieron 2000 años antes de Cristo, para reparar el daño hecho por amputaciones practicadas a manera de castigo, una práctica muy de moda en diferentes civilizaciones antiguas como en Egipto o en la India. Esta es una rinoplastia realizada en la India aproximadamente en el 800 a.C. En esa época era más probable que hoy en día perder la nariz, pues no solo podía tumbártela de alguna enfermedad, sino que podías perderla en combate. Además de que cortarla era el castigo al adulterio. ¿Y cómo se hacía una rinoplastia entonces? Te preguntarás. La cirujana Norma Acervi-Cremades explica que el indio Susruta, conocido en el medio como el padre de la cirugía plástica de la antigüedad, agarraba una hoja de árbol para tomar la medida del muñón de la nariz, luego la colocaba sobre la piel o la mejilla para recortar la piel del tamaño necesario y luego colocarla al puesto de la nariz. Ah, sí, debí advertirte que iba a decir algo asqueroso, prometo avisarte a la siguiente. El médico indio, por cierto, es también uno de los fundadores de la medicina ayurveda, una práctica pseudocientífica que se niega a morir aún hoy en día, porque hey, si se anciana en la antigua india es un saber milenario, poco importa que para esa época hubiera prácticas médicas como usar hormigas para suturar heridas intestinales, en eso sí que ya no son referentes. En el Imperio Romano también se realizaban procedimientos similares, además de cirugías para mejorar las cicatrices de los legionarios, ocultar las marcas que se hacían a los esclavos con hierro candente, y por qué no, también se llegó a practicar la liposucción, según registros de Plinio el Viejo. No te preocupes, que no te voy a contar cómo se hacía una liposucción en el siglo I antes de Cristo. Y en la Edad Media este tipo de cirugías se prohibieron, pues adivina, eran consideradas obras del demonio porque la Iglesia Católica creía que la belleza arrastraba a los hombres a los brazos del maligno, así que si Dios había querido darte esa cara, ¿quién eras tú para cuestionarlo? Por esto, los avances en el campo se darían a partir del Renacimiento, con Gaspar Tagliacozzi como una de sus figuras más destacadas, siendo el padre de la cirugía plástica moderna que hizo las cosas con un poco más de destreza. Por ejemplo, ya no tomaba piel de la frente o las mejillas para las rinoplastias, sino del lado interno del brazo donde se la extrañaría bastante menos. A este profesor de cirugía y anatomía en Bolonia se atribuye la frase, una persona sin nariz estaba abocada a ser infeliz. Y no le faltaría razón, aunque ya se estaban sentando las bases para atribuir la felicidad al propio aspecto, pero no sería sino hasta el siglo XIX cuando, gracias al invento de la anestesia, las cirugías plásticas pasarían a realizarse no solo por necesidad, sino por mera estética. Y con las dos guerras mundiales, los cirujanos plásticos tuvieron lamentablemente mucha gente con la cual practicar. Así que las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas nos han acompañado desde milenios, así como el ideal de belleza, en especial el femenino. Según la antropóloga Helen Fisher, la belleza física es un signo de aptitud genética, desde una perspectiva biológica, por lo cual ser guapo y transmitir esos genes a la descendencia siempre ha sido algo deseable. No obstante, el ideal de belleza fue cambiando con el tiempo como era de imaginarse. En el siglo XVIII, por ejemplo, la gente con aspecto enfermizo, pálida y con las venas visibles era considerada sexy. Tanto así que las mujeres hasta se pintaban las venas para resaltarlas. Para ese entonces, tener la cara color pared era sinónimo de riqueza y poder, aunque muchos de los productos que se usaban para maquillarse eran malos para la salud. Ahora, en cambio, estar bronceado y con un cuerpo tonificado es símbolo de bienestar e incluso estatus. Aunque hay otros elementos que han gustado desde siempre, como los glúteos grandes y un frente también generoso, que atraen a los hombres desde la edad de piedra y siguen haciéndolo a día de hoy. El dibujante de cómics sueca Liv Stromkist, autora de este libro tan simpático, explica basándose en la historiadora Stephanie Konz que, antaño, una mujer con ropa incómoda y pesadas joyas era un signo de que la familia era adinerada, pues todo el trabajo claramente lo hacían esclavos y que los hombres aspiraban casarse con mujeres así para subir de clase social. Y que hemos conservado esto en la modernidad, con una estética femenina basada en llevar las uñas y el cabello largo, así como caminar sobre tacones, altos. Me pregunto cómo se limpiará el trasero esta señora. Stromkist nos dice que en la sociedad del consumo en la que vivimos, ser sexy es un imperativo porque determina nuestro estatus y valor individual. Y ya que la belleza se puede moldear a nuestro antojo, ahora más que nunca se hace realidad el desagradable dicho de no hay mujer fea, sino pobre. De hecho, se forma un círculo vicioso que solo aumenta la brecha de clase, pues si la belleza confiere estatus y solo las clases medias y altas pueden operarse, solo estas clases ganarán más privilegios en contraposición a las clases más bajas. Pero volvamos a Stromkist que nos dice que vivimos en tiempos de hipersexualización. Ya no solo de la mujer, claro está, aunque sí en especial de la mujer. Un buen ejemplo es la publicidad, ámbito en el que es muy común ver una imagen femenina sexy asociada a prácticamente cualquier producto. No, no entendiste mal. Hay una chica sexy vestida de señora santa dentro de un ataúd haciéndose la muerta para anunciar servicios funerarios. Como que los de la funeraria López se tomaron demasiado en serio eso de que el sexo vende. Ahora bien, aunque ser guapo y sexy es lo que todos anhelamos, la belleza es un valor escaso, en especial si queremos encajar con lo que es considerado bello hoy en día. Es decir, es poco probable, por no decir imposible, que una llegue a alcanzar las dimensiones de una Kardashian de manera natural. Allí es donde entran las cirugías plásticas. Una solución a muchos problemas, como veremos, cuyo mercado mundial alcanzó la cifra de los 75.900 millones de dólares en 2022, según Statista. Si me he puesto a hablar del ideal de belleza femenino, no ha sido en vano. Después de todo, las que más recurren a estos procedimientos son las mujeres, por una abrumadora mayoría. Estoy hablando de que según el país, el 90% de personas que se someten a cirugías plásticas y cosméticas son mujeres, como por ejemplo pasa en Estados Unidos. Estas suelen tener entre 40 y 52 años de edad y ser caucásicas o como dirían por esos lares blancas no hispanas. Las intervenciones preferidas, las liposucciones y el aumento de pecho. En hombres, en cambio, es muy difusa la reducción de pecho. Cada año, más de 25 millones de personas en el mundo se somete a una cirugía o a un tratamiento estético, siendo Estados Unidos el país en el que más se practican, seguido por Brasil. Para hacernos una idea, solo en estos dos países se realiza el 30% de estos procedimientos. Se sigue en China, Japón y Corea del Sur, según datos de 2021 de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Dependiendo de la fuente que consultes, en el top pueden aparecer México, Colombia y Argentina también, aunque varias posiciones más abajo. Independientemente de las cifras de cada país, me llamaron la atención los datos de dos en particular. Veamos el caso de Brasil, país que en 2012 estableció que las cirugías estéticas fueran deducibles de los impuestos sobre la renta. Esta medida además será retroactiva hasta 2004. Pero este año pareciera haber querido superarse, pues hizo un anuncio bastante polémico. Están ofreciendo operaciones de cirugía estética a menores de edad gratis para combatir el acoso escolar. Yo me pregunto, ¿no es mejor atacar el problema de raíz y prevenir el bullying? Pero no, aquí te están diciendo, si tus amigas se burlan de ti porque tienes los senos pequeños, cállales la boca y opérate las tetas. Este país, además de haber encabezado el top de países que antes mencioné en varias oportunidades, también es célebre por sus traseros. Vamos, como para incluirlo en su eslogan turístico. Visite Brasil, país de fútbol, belas paisajes y grandes bundas. El BBL o Brazilian Butt Lift es una de sus cirugías estrella. Consiste en remover la grasa del abdomen, las piernas y la espalda para colocarla toda en los glúteos. En una entrevista para el New York Times, un cirujano plástico explicó cómo se llegó al levantamiento de glúteos brasileño con la siguiente frase. No sé en qué momento adoptamos la idea de que mientras más grande es mejor, pero pusimos volúmenes cada vez mayores cuando nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo. Suena confiable que un médico te lo cuente así. Pero lo cierto es que el BBL es el procedimiento con la tasa de mortalidad más alta de todas las cirugías cosméticas. Y a propósito del riesgo que conlleva, en el mismo artículo añadan las declaraciones de una chica que se lo hizo. Ella dice, Es como si cada vez que te subes a un avión, te pusieras un poco nerviosa y corrieras un poco de riesgo. Pero de cualquier manera lo haces. Fue su argumento. Según un informe de 2017 de la Fundación para la Educación e Investigación de Cirugía Estética publicado en Esthetic Surgery Journal, uno o dos de cada seis mil levantamientos de glúteos causaron la muerte del paciente. Mientras que las probabilidades de morir en un accidente aéreo, sí, lo busqué, es de 1 en 1,3 millones en el peor de los casos, según los cálculos de Arnold Barnett, un profesor del MIT. No sé qué te parece a ti, pero a mí me suena mejor subirse al avión. Una de las motivaciones de esta chica, por cierto, era la de parecerse a Jessica Rabbit. Estúpida y sensual Jessica Rabbit. Pero pasemos a Corea del Sur, país conocido como la capital mundial de la cirugía plástica, por tener la mayor tasa per cápita, por lo que es un importante destino turístico por este motivo. Algunas de las cirugías más populares que se practican allá son la de agrandar los ojos, reducir la mandíbula y otra para aclarar la piel de la cara. En ese país, los estándares de belleza están tan presentes entre la población que hasta tuvieron un reality show en el que elegían a participantes consideradas feas para luego someterlas a diferentes cirugías estéticas. También tienen dos conceptos difundidos, el de las operaciones para conseguir marido y el de las diseñadas para conseguir mejores trabajos. Según una encuesta conducida por el gobierno en 2006, alrededor del 40% de las empresas del país dijeron haber elegido a los candidatos en base a su apariencia y 92,2% de los participantes creían que las mujeres son discriminadas por su apariencia cuando buscan trabajo. Pero esto no es todo, pues en ese país también hay una tendencia alarmante, la de las ghost surgeries o cirugías fantasmas, en las que un paciente es atendido por un médico diferente al que eligió para una cirugía y que frecuentemente no está calificado para el procedimiento. Y con que no está calificado me refiero a que pueden ser enfermeros, dentistas y hasta vendedores de equipos médicos. Me pregunto por qué a estas alturas no incluyeron a carniceros ya que estaban. La persona suele no enterarse a menos que la cosa salga mal, pues el intercambio de doctores se da cuando el paciente está sedado y suelen recurrir a ella profesionales de la salud que quieren programar un mayor número de intervenciones de las que pueden realizar y así maximizar sus ganancias. De más está decir que son ilegales y que algunas han tenido resultados fatales. Como las cirugías plásticas se pueden prestar estafas, los especialistas advierten sobre los altos riesgos del turismo médico y de las clínicas low cost que parecieran ser llevadas por el médico de los Simpsons. Ha recibido unas quejas contra usted. Entre las 160 acusaciones graves destacan realizar una cirugía mayor con un cuchillo y un tenedor de un restaurante de mariscos. Pero los limpie con las servilletas. Y nuestra región en esto no es la excepción, con países como Bolivia o Venezuela dando en el ojo por no siempre garantizar los estándares acordes. Pero ¿por qué a pesar de todos estos riesgos, cada vez más mujeres ven en las cirugías plásticas la mejor solución a sus problemas? Entre las motivaciones más frecuentes están la belleza y corregir los errores que Dios, Monesbol o Pachamama cometieron con ellas. El rejuvenecimiento, ganar más estatus y también mejores oportunidades son otras de las motivaciones. Lo cierto es que las cirugías plásticas son cada vez más solicitadas. La Sociedad Americana de Cirugía Plástica atribuye este aumento a la pandemia. Expertos aseguran que durante el confinamiento el uso de redes sociales y Zoom nos expuso a ver constantemente nuestras caras en detalle. Incluso muchos recurrieron al uso de filtros para sus publicaciones. Para entender mejor de qué hablaban, tuve que bajar al inframundo y abrí TikTok. De allí saqué el filtro que usé al comienzo del video para parecerme a Kim Kardashian. Pero hay de todo, desde filtros que te muestran cómo te verías rubia y con ojos azules, hasta otros que te restan kilos, te visten de novia o te rejuvenecen. Vamos, como para deprimirse si ya tenías inseguridades y te expones demasiado a ellos. La Academia Americana de Cirugía Plástica Facial y Cirugía Reconstructiva encontró una clara relación en 2013 entre el uso de selfies y la grabación de videos y el aumento de cirugías en menores de 30 años. El estudio también reconoció la influencia del aspecto de las celebrities para tomar estas decisiones, siendo las opciones más solicitadas en 2014 para las cirugías plásticas. Lamento no haber encontrado una lista más actualizada, pero ya te digo que el trasero brasilero sale sí o sí. Ah, y probablemente la cirugía de mano, que es una nueva moda para que tu mano salga radiante cuando la postees luciendo tu anillo de compromiso. ¿Sabes qué pasa? Que si yo tuviera esta cara, ahora mismo tendría 3 Ferraris y un marido jeque árabe. Y si yo tuviera esta cara, ya tendría más de un millón de suscriptores en YouTube. ¿Y si crees que digo esto porque en realidad quiero tener esa cara? Eh, no. Solo es chiste para ejemplificar el Pretty Privilege, el concepto que explica cómo las personas consideradas bellas tienen mejores oportunidades. En un informe de World of Labor de 2015, la economista Eva Sierminska encontró que las personas bonitas tienden a ganar un 15% más en entornos profesionales que aquellas menos bonitas. El uso de redes además contribuye a tener una percepción distorsionada del propio cuerpo. Esto incluso puede llegar a ser un trastorno mental conocido como dismorfia. Y como las redes permiten que podamos editar nuestro aspecto, hace unos años comenzó a hablarse de dismorfia de Snapchat. Lamentablemente, el que sufre de este trastorno no encuentra satisfacción en las cirugías plásticas. Y esto explica por qué hay personas que llegan a practicarse incluso decenas de ellas. Como Jocelyn Wildstein, la multimillonaria que gastó más de 2 millones de dólares en cirugías. Para los medios es fácil burlarse de casos como el suyo. Pero esto es cruel, porque no solo se trata de un verdadero problema, sino que los mismos medios difunden los parámetros estéticos que están de moda. Y en eso la sociedad puede lanzar mensajes muy contradictorios, porque a la par de que los ideales de belleza nos lo meten por los ojos, luego se condena con mucha facilidad al que se somete a una cirugía plástica. Como también se nos venda, como una nueva forma de feminismo y empoderamiento, la libertad de poder lucir, gracias a la medicina, como diosas del Olimpo. Mientras, por otro lado, la mayoría de los cirujanos plásticos son hombres y la mayoría de las pacientes son mujeres, que quieren encajar en un ideal de belleza difícil de cumplir. Y que dicho sea de paso, cuesta lo suyo. A mí no me convence todo esto de hermana, empodérate y hazte un BBL. No. Según la socióloga Kathy Davis, el hecho de que sean las mujeres las que optan, en su gran mayoría, por estos procedimientos, es un indicador de que estas decisiones no son individuales, sino que responden a parámetros culturales en los cuales, tanto hombres como mujeres estamos inmersos. Y claro que todos somos libres de hacer con nuestros cuerpos lo que queramos y que las cirugías plásticas también reportan resultados positivos. Pero la pregunta es si no tomaríamos decisiones diferentes como colectivo de tener otros ideales que nos muevan. Cuéntame qué opinas en la caja de comentarios y sígueme en Instagram para tener más seguidores que las Kardashian. Y si te gustó este video, no te pierdas este otro que hicimos hace algunos años ya sobre los concursos de belleza. ¡Chau!